Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial pero vamos a ver la tercera parte de la búsqueda en línea En el último vídeo estuvimos viendo una adaptación de la búsqueda primero en profundidad para convertirla en una búsqueda online, ¿de acuerdo? Ahora, en este vídeo y en el siguiente, pues al final del vídeo en dos vídeos porque si no era demasiado largo vamos a ver lo que es la implementación de la búsqueda online pero basados en lo que es la búsqueda local, ¿de acuerdo? Entonces hay un algoritmo basado en todo lo que hemos estado viendo de acceso de colinas y demás en el cual, bueno, pues vamos a adaptarlo para que se pueda utilizar dentro de lo que es la búsqueda online La búsqueda local, bueno, pues tenemos que tener en cuenta lo que yo decía en vídeos anteriores de que hay ciertas cosas que aplicábamos en la búsqueda local que no vamos a poder aplicar Una de ellas es precisamente los inicios aleatorios, el uso de la aleatoriedad Porque como decía, bueno, pues esto es nuestra gente, como tiene que realizar la acción está en un estado, no puede pronto ahora irse a otro estado diferente en otra posición diferente y demás sino que nada más que podemos hacer acciones que nos lleven hasta estados que sean cercanos o sea, que sean locales, ¿de acuerdo? Entonces no puede hacer inicios aleatorios para evitar los máximos y los mínimos locales Hay que tener en cuenta que esta herramienta precisamente, la aleatoriedad era lo que hemos utilizado principalmente para evitar Bueno, pues cuando caigamos en ciertos máximos o en ciertos mínimos o caigamos en ciertas zonas del espacio de estados pues para evitarlos, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a poder usarlo Lo que sí vamos a hacer uso es lo que se llama de caminos aleatorios que a pesar del nombre, lo único es simplemente pues que en ciertos momentos va a realizar acciones al azar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegue en cierto estado pues en vez de hacer la acción, por así decirlo que le llevase hacia el máximo o hacia el mínimo, dependiendo de lo que estemos haciendo pues en un momento dado podemos utilizar una acción pues puede ser una acción al azar para que de esa forma, bueno, pues no siempre vayamos hacia esos máximos o hacia esos mínimos porque si no, alcanzaremos el máximo local o el mínimo local y nos quedaremos atascados ahí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hemos llegado al objetivo pues podemos elegir acciones al azar Esto lo que permite es evitar precisamente es una herramienta para evitar esos máximos y mínimos locales Preferiblemente, cuando hagamos una acción de este tipo o sea, cuando realizamos una acción al azar vamos, preferiblemente digo vamos a utilizar acciones que todavía no se hayan probado porque de esa forma, pues evitamos, bueno pues repetir acciones que ya sabemos que nos han llevado hasta ese máximo hasta ese mínimo, ¿de acuerdo? En cuanto a los algoritmos lo que vamos a hacer va a ser adaptar los que hemos visto hasta ahora Especialmente, vamos a basarlo por lo menos en este curso lo que vamos a basarnos es en el algoritmo de acceso de colinas ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero el resto también se podrían de alguna forma adaptar para, bueno, pues utilizarlo en búsquedas online Estos algoritmos van a ser completos y óptimos ¿Por qué? Porque si nosotros en un momento dado bueno, pues si nos quedamos atascados vamos a poder hacer alguna acción al azar y vamos a poder continuar, por así decirlo y vamos a seguir moviéndonos por lo que es el espacio de estados hasta, bueno, pues pasado cierto tiempo aunque sea mucho tiempo pues llegaremos un momento a la solución y si aplicamos suficiente tiempo pues podríamos llegar incluso a la solución noctiva ¿de acuerdo? Entonces, son algoritmos que aseguran que antes o después alcanzará el mejor objetivo El problema que tiene, el problema básicamente es que puede tardar bueno, pues la mayoría de los entornos puede llevar muchísimo tiempo ¿vale? Tiene una complejidad exponencial Si estamos hablando de entornos que son unidireccionales o como máximo bidireccionales o sea, decir, tenemos una o dos dimensiones bueno, pues en un momento dado se puede llevar a cabo pero ya si tenemos entornos de tres o más dimensiones pues entonces es muy difícil en un momento dado que obtengamos una solución de esta forma pero bueno, aún así, hay que ser honestos y decir que son algoritmos que son completos y óptimos ¿de acuerdo? Pero, bueno, pues tenemos que de alguna forma evitar esta, bueno, pues esta complejidad exponencial Eso nos conduce a, bueno, pues el algoritmo más básico que se puede utilizar aquí ¿vale? Es el que vamos a ver es el algoritmo AA estrella TR o en inglés LRTA estrella ¿de acuerdo? A pesar de estos nombres, bueno, pues realmente es una abreviatura de algo que es mucho más fácil de recordar AA estrella TR significa aprendizaje de A estrella en tiempo real ¿de acuerdo? Y LRTA estrella es Learning Real Time A Start ¿de acuerdo? Que es la traducción de lo de arriba Entonces, como veis, bueno, yo normalmente utilizo esta ¿vale? Pero bueno, podéis utilizar cualquiera de las dos porque tanto en español como en inglés Está basado en acceso de colinas, como decía pero en este caso no podemos usar aleatoriedad entonces tenemos que utilizar otro tipo de técnica como ejecutar acciones de forma aleatoria cuando nos quedamos pascados y cosas así ¿de acuerdo? Otra cosa, otra mejora que se realiza es que en el acceso de colinas vamos a utilizar también una memoria memoria en el sentido de lo que hemos visto en los vídeos anteriores es decir, almacenaje, por ejemplo, de resultados ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que ahora ya no sabemos cuáles son los resultados entonces tenemos que utilizarlos Cuando he leído documentación sobre LRTA estrella la mayoría de la gente utiliza el nombre de memoria mientras que en el otro utilizaban el de resultados pero básicamente es lo mismo ¿de acuerdo? Yo lo he puesto aquí para que lo veáis y por si leéis documentación o veis vídeos que sepáis que cuando habla de memoria realmente es almacenaje de resultados y de otras estructuras en un momento dado que nos puedan ser útiles para almacenar información y de esa forma luego utilizarla reutilizarla y básicamente es otra vez la base del aprendizaje ¿de acuerdo? Entonces, es la memoria que va a almacenar la mejor estimación actual del coste para alcanzar el objetivo desde cada estado que se ha visitado ¿vale? Realmente, aquí, en este tipo de algoritmos sí que vamos a utilizar costes Si os dais cuenta, en la búsqueda primera en profundidad no utilizamos para nada temas de costes ¿de acuerdo? Suponíamos que todas las acciones tenían el mismo coste y ya está Aquí, sí que vamos a tener en cuenta los costes ¿de acuerdo? Porque aquí, en un momento dado bueno, pues, lo que vamos a hacer es si nosotros estamos en una situación estamos en un estado vamos a lanzar, por así decirlo la función heurística vamos a ver que ese estado pues, por la heurística nos da un resultado ¿vale? Normalmente, por ejemplo la distancia en línea recta cosas así, ¿no? Y entonces, esa heurística nos va a decir bueno, pues, estamos a 200 del final y luego, pues, tenemos cada una de las acciones que, pues, se pueden ejecutar ¿Qué ocurre? ¿Qué almacena esta memoria? Pues, lo que almacena esta memoria básicamente es eso es decir si nosotros estamos en un estado y como mínimo tenemos que hacer 12 o sea, tenemos 200 hasta hasta lo que es el destino ¿vale? Pero la mejor acción que podemos ejecutar aquí que podría ser la menos costosa o lo que sea pues, tiene como mínimo X lo que sea pues, entonces hay que bueno, pues, hay que tenerlo en cuenta ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, por la memoria se inicializa como es lógico por las heurísticas ¿de acuerdo? Y cada vez que se visita ese estado se le suma el coste real de la acción que se ha ejecutado es decir cogemos y creamos una tabla por así decirlo una memoria esta en la que bueno, pues la inicializamos en cada estado o sea, la inicializamos con cada uno de los estados y en cada estado le ponemos su heurística ¿vale? Desde ese estado imaginaros que estamos hablando de un mapa como siempre suamos hacer de ciudades o lo que sea o de calles o lo que sea y de cada ciudad hasta el destino bueno, pues cuánto hay según nos dice la heurística y esa información se guarda en cada uno de los heurísticos ahora nosotros cada vez que nosotros visitemos ese nodo ¿vale? cada vez que la gente visite ese nodo pues lo que va a hacer es que a esa heurística o al resultado que haya ya pues le va a sumar el coste de la acción que nosotros acabamos de ejecutar si esa acción tiene 20 pues le dan 200 le sumamos 20 ¿vale? le dan 220 esto lo que va a hacer ya veremos más adelante un ejemplo esto lo que va a hacer es que va a evitar por ejemplo pues máximos mínimos locales que se quede atascado en valles etcétera etcétera ¿vale? es una de las formas aparte de utilizar el azar aparte de de acciones bueno me refiero en cuanto a acciones aleatorias y cosas así bueno pues es una de las técnicas que permite pues eso como digo evitar que la gente se quede atascado en alguna zona del espacio de estado si no pueda avanzar ¿de acuerdo? ahora vamos a ver bueno pues un poquito más en detalle este algoritmo bien la gente que ha estudiado este algoritmo suele asumir una propiedad ¿de acuerdo? que se llama optimismo bajo incertidumbre esta propiedad lo que dice es que se asume que una acción que no ha sido probada en un estado llevará a la gente a este objetivo con el menor coste posible ¿qué significa esto? lo que significa esto es que si nosotros estamos en un estado y ya hemos probado algunas opciones y otras acciones no las hemos probado ¿de acuerdo? pues lo que dice es que siempre las acciones que no se han probado tendrán menor coste en principio que las acciones que ya se han probado de esa forma lo que estamos haciendo es dándole prioridad a las acciones que no se han probado todavía ¿vale? lo que viene a decir esto es decir esto anima a la gente a explorar caminos nuevos y posiblemente prometedores ¿de acuerdo? o sea es decir de esta forma lo que favorecemos es la exploración y que la exploración pues termine bueno pues apareciendo esos caminos que en un momento dado nos puedan acercar hasta el destino hay que tener en cuenta que esto como suele pasar de nuevo como decía en el vídeo anterior estos son algoritmos que son la base del aprendizaje por refuerzo ¿vale? con el tiempo lo importante no solamente aprender que en un estado se puede ejecutar se ejecuta una acción y sostiene un resultado sino que además ver si ese resultado bueno pues es mejor uno que otro ¿de acuerdo? los costes como tal pero lo que nos va a decir es lo costoso que es realizar esa acción ¿de acuerdo? pero luego vamos a tener un dato más cuando veamos aprendizaje por refuerzo en el cual nos va usa un dato en el que bueno pues usa un número en el cuanto más elevado sea ese número pues significará que mejores resultados es decir que cuando ejecutamos esa acción pues nos llevó de forma más directa hacia el objetivo y en otras acciones en cambio pues tendrán resultados más bajos tendrán esos números más bajos de forma que quiere significar que cuando realizamos esa acción pues fue un poco inútil y no nos acercó al objetivo y nos alejó y pues es así ¿no? entonces eso ya forma parte del aprendizaje por refuerzo pero aquí básicamente pues ya va planteando ese tipo de cosas porque como digo esto es la base de aprendizaje por refuerzo y bueno pues vamos a ir viendo algoritmos en la semana pasada vimos en el último vídeo mejor dicho vimos bueno pues un algoritmo basado en primera profundidad era bastante simple este es basado en la búsqueda local un poquito más complejo y cuando lleguemos al aprendizaje por refuerzo veremos algoritmos ya bastante potentes ¿de acuerdo? de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el próximo vídeo vamos a ver pseudocódigo vamos a analizar ciertas cosas y demás ¿de acuerdo? pero bueno lo importante es darse cuenta que pues la búsqueda local se puede adaptar pero teniendo en cuenta pues eso que no se puede utilizar la herramienta básica que utilizamos en la búsqueda local para evitar máximos y mínimos era la aleatoriedad en el sentido de que cogíamos y elegíamos un estado un estado cualquiera por así decirlo de todo el espacio de estado de forma aleatoria aquí no se puede hacer pero sí que se puede aplicar aleatoriedad en las acciones si nosotros hacemos varias opciones bueno pues a veces elegimos una acción de forma aleatoria y no siempre la más prometida ¿de acuerdo? eso nos permite evitar esos máximos y mínimos también podemos aplicar otro tipo de técnicas como las que hemos visto en las que bueno pues aplicando o sea utilizando jurísticas y costes y demás podemos evitar esas zonas también un poco pues mesetas y mínimos locales valles y demás que pueda haber en el espacio de estado que pueda provocar que nuestro agente se quede atascado ¿de acuerdo? entonces bueno como suelo decir me gusta que participéis que colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis siempre darle me gusta que siempre anima siempre ayuda recordaros suscribiros al canal que estoy publicando tres vídeos lunes, miércoles y viernes voy a dar mi intención es seguir con este ritmo y bueno pues así de esa forma a ver si podemos avanzar lo máximo posible y seguir bueno pues llegando a las partes de la inteligencia artificial que muchas veces son más interesantes ¿no? ya estamos avanzando en redes vallesianas estamos ya avanzando estamos ya poco a poco avanzando en la parte de búsquedas y llegando a zonas un poquito más interesantes y de hecho de aquí para adelante pues vamos a ver cosas bastante interesantes y bueno pues si estáis suscritos al canal pues mejor que mejor ¿de acuerdo? y si tenéis cualquier duda cualquier cosa si me equivocan algo si me tenéis que hacer llegar cualquier cosa pues lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por ver el video.